hoy te vamos a enseñar la adaptación para hacer este chalequito tanto para perros como para gatitos tenemos el trazo pasado que hicimos que era el básico sacamos una copia y nos vamos a fijar en el ancho de la espalda mide 13 vamos a sacar la mitad que es 6.5 y la vamos a agregar hacia un costado unimos puntos y vamos a crear como este rectángulo que vamos a repetir el mismo paso en la parte delantera vamos a suavizar en la parte de la espalda creando curvas y también la que va hacia la zona de la sisa retiraré el sobrante del costado del papelote para que no nos confunda es importante agregar un centímetro al contorno tanto cuello como costados separaremos la parte delantera de la espalda haciendo el corte por el hombro y agregaremos un centímetro a cada pieza para el cuello voy a medir 4 centímetros de alto para gatitos y 10 en el caso de que fueran perritos necesito el contorno del cuello dividido entre 4 este será mi ancho en este caso es 14 centímetros voy a hacer la marca de tela doblada al costado agregaré un centímetro al costado izquierdo y en la zona de arriba tengo mi trazo completo voy a sacarlo ahora en tela esta es la espalda y en la parte delantera también va en tela doblada pero ningún retazo se ha de perder aquí lo he piezado voy a unir para la zona de los hombros por regla general y luego colocaré el cuello remallamos todo el contorno y en la zona del cuerpito le damos un doblez con puntada recta para que el peluche quede así es importante que tu trazo no lo botes aquí vamos a marcar en el lado delantero y nos va a ayudar a fijar cuál es el cruce para calarlo con la parte de la espalda doblamos y vamos a fijar en nuestra prenda puedes hacerlo previamente esto antes de hacer todo el acabado yo lo hago después no hay problema hacemos las marcas y hacemos que calen estas dos como que cruces ahora para un lado y el otro vamos a colocar el velcro pasamos a máquina recta y si queremos colocamos algún valor agregado puedes bordar hasta el nombre de tomas en el cuello no hice costuras porque me gusta doblarlo como si fuera chalinita en el siguiente vídeo te mostraremos cómo hacer la adaptación para otro modelo te mandamos muchos besos bye